¡Suscríbete! Que me agarré a las piñas, gané. Falso. Perdí mucho más de las que gané. ¿Verdad que perdiste piezas dentales? Estas cuatro... Estas dos me las puse de nuevo y estas dos son postizas. Todas agarrándote a las piñas. En realidad fue un episodio muy raro porque estábamos viendo a Nacional Peñarol. Así es. Estamos en la América, se armó ahí una trifulca media cortita y pasa la policía que estaba atrás nuestra y agarra a tres amigos míos y yo estaba atrás y me agarra y me mete para dentro del estadio y ahí me tira para abajo de la escalera con un palazo y cuando me caí, cuando estaba en el piso, me pegó dos o tres palazos en la boca y bueno. Me quedé muy impresionada de saber que tiene cuatro dientes postizas. Bueno, pero vos pensá que debe tener fundas, debe tener implantes. No, debe tener los mejores que se puedan conseguir, sin duda. A ver, no vas con la calle Pou a dormir y los pone en el vasito. Pero a ver, Rufo, a ver, hoy en día... Yo no voy a volver con él para empezar. Bueno y Marcel Quiroglian estuvo en el Ateneo de Presidenciales de Andebu. Aparentemente allí no faltó nadie. Me convenciste. Te voto a un fútbol cinco, ¿a cuál dejás afuera? Correme que a Villa está más me tirado. A Villa, corre mero. Fuiste el que mejor hablaste, fuiste el que me convenciste. Mirá la ropa que me puse. Unidad Popular, total. Ah, yo te iba a decir ridícula, pero es cierto. Además son los colores de la Unidad Popular. Fuiste el que mejor hablaste de todo, me convenciste. Si tuvieras que jugar un fútbol cinco, elegir cinco acá, ¿a cuál dejás afuera? Vamos a dejar afuera de la calle, que es lo que queremos dejarlo todos. Antes te quería decir que fuiste el mejor de todos. No se lo dije a ninguno. ¿Vos le dirás lo mismo? No. Sabés que no, fuiste el que me convenciste fuiste vos. Acordate la política, con amor y sin plata. Porque sin plata nosotros vamos a llegar al Parlamento. ¿Qué? I have a dream, I have a dream. Que era Martin Luther King. Usted fue el mejor de todos los que habló. Por supuesto, y vos sos un tipo sagasta y te cuenta enseguida. Vos, pero no tenés mucha pinta así de elaborante con un trajecito y todo. Yo te pensaba que... Llegar acá tengo. Gracias por venir. Uruguayas, uruguayos. Siempre estuve aquí en este atril y no me dieron la palabra. Una lástima. Y ahora ya están desarmando todo. Así que no queda otra que cerrar el debate diciéndoles a todos los candidatos un abrazo fraterno de nuestra fuerza política, que es el Frente Ampli. Salud. Gracias. El Ministerio del Interior y las empresas de telecomunicaciones comenzaron a realizar las primeras pruebas de funcionamiento de El Guardián. Un moderno equipo de espionaje que permitirá intervenir llamadas telefónicas y mails. ¡Vaya! A través de la última tecnología. ¿Y genera también preocupaciones? Sí, preocupaciones, miedos, pero habrá que acostumbrarse. Hay que controlar todo lo que es la investigación invasiva. La tecnología nos ha dado una cantidad de herramientas enormes para combatir el delito, pero hay que proteger también los derechos individuales de cada uno. ¡Claro! Esto no es para preocuparse, ¿no? A ver, si uno entiende que no tiene nada de que, este... de que por lo que lo tiene que investigar, no seremos investigados. Si tú lo dices...